La otra, cuando las personas tienen talento, son personas profesionales, nunca van a sentir eso, porque cada quien está segura de lo que es y de lo que tiene. El secreto de todo grupo para mí, y lo comprobé haciendo el Cómo Amarillo, es que uno tiene que reírse de uno mismo, tienes que traer dos camisas, una para hacer y otra para aguantar. Le digo, oye, que está guadita, mira. Mira, la calle, ¿cómo quiere decir? Que esté flaca, guesuda. Todo el mundo dice que está... Es la envidia que les corroe, yo feliz y agradecida. Está feliz porque las chichis le han bajado. Uy, sí, para mí eso ya es un gran logro. Cuatro personas que van a hablar acerca de la gente infiel. Hasta ahí nada más. Ya la mandó nomás. Ustedes tienen que estar pendientes, tienen que estar pendientes de lo que vamos a hacer. Cachitos, no es para ti, no es por ti. No, 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 de cachudas sí, pero de la infidelidad aparte. Bueno, todas creo que hemos sido un momento que nos han puesto los cachitos. Pero bueno, en todo caso, invitarlos a estar pendientes de las redes y de todas nuestras publicaciones, porque tiene algo maravilloso para todos los jóvenes. Besos. Gracias.